¿Qué onda todos? ¿Vacac...? ¿Qué dije? ¿Vacaciones? ¿Vacaciones? ¡Vacaciones! Sí, 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 yo te digo que sí, las vacaciones finalmente han llegado hasta mí. Estoy tan feliz que podría juntar, no sé, una mezcla de rap con un poco de tribal, ¿ya? Mi temporada favorita, y estoy seguro que no es nada más la mía, finalmente ha llegado. Sin clases, sin maestros, sin matarse de temprano a menos que estuviese en la tarde o noche. Sin tener... Todo comenzó cuando grababa un videoblog. Les decía a mis babies que al fin ya no íbamos a tener clases. Y tener que levantarnos temprano. ¡Vacaciones, doctor! ¡Vacaciones! Sí, sí, vacaciones. Claro, vacaciones, sí. Hasta que mencioné las tareas en casa, siempre hay tareas. Para los papás, nuestras vacaciones son días para tener que hacer algo. Y con todo eso, dígame, ¿cómo se siente? Primer punto a hablar. Pues les dije que serían tres puntos en... Ese mero. Es neta. Las vacaciones se crearon para que descansáramos. Para que en lugar de levantarte a las siete de la mañana, a esa hora te durmieras. No te creas, es broma. A las ocho de la mañana. También es broma, qué bromista estoy hoy. Segundo punto a tomar en cuenta. Un patio de diversiones. Sé que se estarán preguntando qué tiene que ver con todo esto. Imaginemos que te despiertas una linda mañana de miércoles al dos por uno. Música de linda mañana de miércoles al dos por uno. Ah, no, pero tenía resaca en la noche anterior. Entonces sería así como que... Niños, una resaca es, este... Un premio. Por no haberse medido antes. Sí. Y tienes a tu alrededor a cuatro niños de entre 10 y 12 años de edad que nada más dicen... Ya nos vamos a la feria, ya nos vamos a la feria, ya nos vamos a la feria, ya nos vamos a la feria... Y tú te quedas con cara de... ¡Madres! Hasta les dices... ¡Ya dejen de decir eso! Y nada más se quedan diciendo... Entonces vamos al parque, vamos al parque, vamos al parque, vamos al parque... Resulta con que todos tienen sed y calor Tenemos sed, tenemos sed, tenemos sed, tenemos sed, 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 tenemos sed, tenemos sed Bueno, ya, ya, ya Buenas tardes, señor ¿Me podría dar, por favor, cuatro latas de Sprite que tiene ahí adentro? Sí, ¿cuánto sería? ¿100 pesos? ¿Pues qué tienen o qué? Mejor deme dos Una lata de 200 mililitros en 20 pesos Eran cuatro niños A ver, aquí ya tienen, hombre Será mejor que les dure todo el día ¿Qué, tío? ¡Qué rico! Y después no falta que lleguen las botargas Pero imagínate, imagínate un elmo Un elmo con la pierna vomitada La izquierda, la izquierda Con tierra en todos lados y sopeado, todo peludo y feo Es más, con los ojos casi casi hasta en la nuca No manches Todo por no haber estudiado Pero bueno, estuvieron bien ricos ahorita esos tacos de chicharro No, imagínate que se echó uno dentro del traje Tío, ¿qué le pasa a Elmo? Puta, puta Ala, no sé Pero ponte ahí con él para tomarte video Una foto, una foto así Poco después todos se quieren subir al juego Que está de estreno y que casi no tiene fila No sé, el platillo volador extremo Tío, vamos al platillo, 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 vamos al platillo Ok, ok, vamos, vamos ya, sí, vamos Y cuando llegan los chavos a los controles les dice que será por los cinco Cien pesos Ashis, pero si tenemos la pulsera mágica para subirnos a todos los juegos gratis Lo siento mucho señor, pero la pulsera mágica solo incluye carrocer los platillos al viaje del tren y todos los juegos que no te hagan vomitar, muchas gracias Queremos el platillo, queremos el platillo, 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 platillo Mata, pues no te queda otra más que pagarlo De acuerdo, aquí tiene, ya Y una vez que se suben Wow tío, eres, eres súper valiente, eh Yo, yo tengo mucho miedo Tranquilo, ya, ya, ya De hecho esto miles de veces, es más Estás sin mis brazos, lo voy a hacer más Pero cuando comienza el juego, ahora el nidoso no es el niño If you know what I mean Uy tío, esta coño, me hagas este juego Vamos a ver Esta coño, no tío, no manches Y cada vez que pasa, el carrito al lado de los controles le grita Cuando se terminó finalmente el tormento, ahora sigue el juego del gusanito feliz Ya saben, ese típico juego en el que nada más hace Uy, no manches, me asusté Adiós Uy, no manches Está con, uy Está con ganas Y te toca ver como una familia de un niño geek y todo enfermizo Cada vez que pasa delante de ellos le dicen Adiós hijo Uy, adiós Sí, es que ya se tuve que hipotecar todos los muebles para que Adiós hijo, bye Sí, ahora en el trabajo resulta como que la jefa ya está embarazada Adiós, sí, bye Sí, hasta tuve que grabar este video el viernes, hoy mismo Porque si no, ay, adiós Porque los exámenes, no manches Pero bueno, cada quien se despide las veces que quiera de un familiar Aunque lleguen y se vayan juntos Y una vez que llegaste a la casa al final del día Más cansado de lo que ya estaba salirte Y resulta con que la tarea de llevar a los niños a la feria Esa misma semana Era la tarea de tu hermano Y él nada más tuvo que pasear a los perros Y tercer punto para tomar en cuenta Es la moraleja Ah, ¿verdad? Ya se les estaba olvidando los tres puntos, ¿verdad? A ti también yo te vi a la ya, ¿sí? Siempre verifica antes las cosas que vayas a hacer Y bueno, chavos, hasta aquí el video de la semana Espero te haya gustado tanto al igual que todos los demás Recuerden suscribirte a este canal para que nunca lo tengas que estar buscando cada rato Denle like al video si te gustó Y comenta y compártelo con todos tus amiguitos Recuerden pasársela con ganas Y disfruten mucho estas vacaciones Y sí, bla, bla, bla No olviden hacer sus tareas, etcétera, etcétera, sí Así que nos vemos en el otro viernes de videoblog Y como siempre, ahí nos vemos ¡Mua! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.